Sabes nunca, no sé vivir sin ti, sinceramente no, eres mi obsesión No sé cómo has podido tú, entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada, yo dejo más tras mi sentido No sé cómo has podido tú, entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada, yo y comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo, cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños, que en todos estabas tú Si es que llegaste sin aviso, porque menos de un latido Me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre, porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Si es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón Sé que el amor haya venido Eres mi obsesión Hasta yo mismo me sorprendo, cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños, que en todos estabas tú Y es que llegaste sin aviso, porque menos de un latido Me robaste el corazón Me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre, porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión